Sí, ya está aquí con nosotros en la sala y bueno, pues ella es Maylin Zuleni Bojorges Roque. Voy a leer un poquito de su reseña curricular y pues ella es educadora por vocación, posee una maestría en docencia universitaria por la Facultad de Humanidades y una maestría en dirección y producción de e-learning por la Universidad Galileo. Un posgrado en tecnología educativa y una licenciatura en pedagogía y administración educativa. Cuenta con dos profesorados, uno en pedagogía, otro en lengua y literatura. Por la Facultad de Humanidades de San Carlos de Guatemala, estudió el doctorado en tecnología e innovación educativa en la Facultad de Humanidades de San Carlos de Guatemala y es becaria de la Fundación Carolina en el doctorado en ingeniería de la información y el conocimiento de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Pedagogía y responsable de la calidad de la información pública del Departamento de Relaciones Públicas de la Facultad de Humanidades, como comúnmente se dice USAC de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es docente de la Escuela de Estudio y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, es capacitadora, asesora, consultora, participa en proyectos de educación virtual, tecnología educativa, redacción, edición, comunicación, diseño instruccional, entre otros. Ha presentado investigaciones científicas de alfabetización informacional, recursos educativos, comunicación en entornos virtuales, aprendizaje a lo largo de la vida, estudios que han sido presentados en la Semana Mundial de Alfabetización Informacional, organizada por la UNESCO en Jamaica, también en eventos académicos, como Virtual Educa en Colombia, la Universidad de Occidente en Perú, en Madrid, España y entre otros. Participó en el intercambio académico, entre otros, de carácter nacional e internacional, y bueno, pues a quien le vamos a pedir un fuerte aplauso para el día de hoy nos acompaña en esta sala. Por favor, Maylin, la sala es tuya, el micrófono es tuyo, adelante. Gracias. Mucho gusto saludarlos, mucho gusto doctor García Feñalbo, mucho gusto José Antonio, gracias por la invitación. Y un saludo pues para todos en esta oportunidad, me siento muy contenta de estar participando en este programa pues tan importante y significativo para la educación, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir mi pantalla y me comentan por favor si todo está bien. Y agradeceré pues también su participación activa durante la presentación. Me indica cuánto tiempo tengo. Tenemos alrededor de 45 minutos, una hora, no te preocupes que después de tu conferencia ya no tenemos presentación, entonces pues el tiempo es tuyo. Ok, gracias, gracias de verdad. Entonces, vamos a abordar pues el tema tan interesante, diseño de materiales educativos utilizando TIC. Y ahora pues, ¿qué profesor no utiliza TIC para diseñar sus materiales? Entonces, mucho gusto, mi nombre es Maylin Bojorquez, gracias por la presentación. Entonces, si nos damos cuenta, este tema aborda tres variables muy importantes. Diseño, materiales educativos y utilización de las TIC. De acuerdo, entonces, si recordamos, ¿qué materiales educativos utilizábamos? ¿Qué materiales educativos utilizábamos desde hace algún tiempo? No sé, si pueden escribir en el chat, está bien. O alguien puede intervenir. ¿Qué materiales hemos utilizado a través del tiempo, de la historia? No sé, no sé si alguno utilizó rotafolios, folletos, ¿sí? Si les es parecida la frase, bueno, en la fotocopiadora o en la copiadora o en el centro de reproducción está el folleto, ¿sí? Todos pueden tener acceso a él. Y todo el mundo quiere fotocopiar, quiere tener acceso o quería tener acceso a rotafolios, dice Luis. Muy bien, también utilizábamos algunos trifolios, algunos folletos. ¿Qué más utilizábamos, no? Libros, si emitíamos o fotocopiábamos, reproducíamos algunos fragmentos de libros. Muy bien, y teníamos cierta pasión por tener el folleto en la mano, por tener impresas las diapositivas que el profesor nos había compartido. Y nosotros, pues, como profesores nos sentíamos también muy contentos que tuviesen, que el material estuviese en las manos de nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Seguramente ustedes tendrán más recuerdos al respecto. Entonces, pero es, hay algo bastante, bastante importante. ¿Qué materiales educativos ahora utilizamos con mayor frecuencia? No cuáles utilizábamos. Si no ahora, ¿cuáles utilizamos con mayor frecuencia? Voy a compartir un enlace y voy a pedirles que, por favor, me puedan dar una retroalimentación al respecto. ¿Sí? ¿Qué materiales educativos usamos ahora con mayor frecuencia? O sea, que seguramente, no sé, si lo podemos, si podemos ingresar al link y votar por qué tipo de material utilizamos ahora con mayor frecuencia. Seguramente, ya no son rotafolios o no son folletos impresos o no son diapositivas impresas o no son trifolios. Pero, ¿cuál de estos puede ser que haya otros? ¿Cuál de estos utilizamos con mayor frecuencia? ¿Me dices si pueden entrar, por favor? ¿Sí? ¿Cuáles usamos con mayor frecuencia? Sí, se pueden entrar. Ok, gracias. Gracias. Muy bien. Mientras ustedes contestan. Vamos a ver cuántos ya han participado. Muy bien. Gracias. Ahí por la retroalimentación. Excelente. Veamos ahora cuál es, qué material utilizamos con mayor frecuencia. Solo me permiten un segundito acá. Gracias. 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 Muy bien. Tenemos las respuestas acá. Y dentro utilizamos con mayor frecuencia documentos digitales, presentaciones interactivas, en segundo lugar. En tercer lugar, utilizamos sitios web. Y en cuarto lugar, utilizamos objetos de aprendizaje. Todo esto está enmarcado dentro de los materiales que utilizamos para el desarrollo de la docencia. Gracias a todos por su participación en esta actividad. Ahora veamos. Acá. Permítanme. Listo. Gracias. Gracias por compartir. Gracias. Gracias. Solo voy a verificar ya. Muy bien. Listo. Aquí entonces podemos ver ya nuestra, el sondeo que tenemos, ¿verdad? Ya utilizamos diversidad de materiales, ya diferentes, ¿verdad? A los que se usaban antes, pero en el entorno utilizando las TIC podrían predominar estos. Muy bien. En un estudio en el que participé recientemente, identificamos algunos tipos de materiales o recursos educativos que se utilizan en la educación superior. Este estudio fue aplicado especialmente en la educación superior y fue de carácter cualitativo porque se hicieron grupos focales, entrevistas a profundidad y observaciones a clases presenciales y virtuales antes de la pandemia. Y pues identificamos con el estudio y el cotejo con la fundamentación teórica. Identificamos que los profesores utilizan recursos o materiales de información, recursos o materiales de colaboración, recursos o materiales de autoaprendizaje, entendiendo como material de información todo aquello que engloba o abarca el contenido que el profesor da, que el profesor cura para dar a sus estudiantes, ¿no? De colaboración, encontramos todos los materiales que son creados por los estudiantes en colaboración con el profesor o con otras instituciones, con otros grupos de colaboración, ya sea dentro de la misma institución o fuera de ella. Entran también pues algunas sesión utilizando herramientas de comunicación sincrónica o herramientas de foros de comunicación asincrónica, en fin, todo lo que abarque la colaboración. Y dentro del autoaprendizaje encontramos cuestionarios, tutoriales que trabajan los profesores, recursos, repositorios de recursos educativos abiertos, e-books, podcast y todo lo que el estudiante consulta, genera o propone para su propio autoaprendizaje. Bueno, esto como parte de la fundamentación teórica que vemos previo a entrar al gran mundo de los materiales utilizando TIC. Sí, puede ser que otros autores determinen otras clasificaciones. Sin embargo, pues esta es bastante recurrente en muchos, en muchos autores. Acá cito la referencia para consultar o profundizar un poco más al respecto. Entonces, cualquiera de estos tipos de materiales que nosotros diseñemos tiene una estructura, una fundamentación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se diseña un material? Generalmente, pues tomamos la computadora, tomamos nuestro libro de texto digital o físico y comenzamos a trabajar. Pero realmente se hace de esa manera. En primera instancia quiero llevarlos a reflexionar sobre lo siguiente. Todo recurso o material educativo mediado por las TIC debe responder a un diseño instruccional previamente estructurado, porque es la base de cualquier curso exitoso. Entonces, responde a la necesidad de un aprendizaje. Diseñamos la instrucción, es decir, qué tipo de contenido, qué tipo de actividad, qué tipo de investigación vamos a hacer para luego cruzar el puente y evaluar con nuestros instrumentos si respondimos con ese diseño instruccional, con ese contenido, con esa actividad a la necesidad de aprendizaje que habíamos identificado. Y si logramos el objetivo y desarrollamos la competencia que teníamos nosotros en mente desarrollar. Entonces, he recopilado algunas citas, por lo menos en tres periodos de la historia, para que identifiquemos cómo es que el contenido, pues, forma parte importante en el diseño instruccional. Y no solo debe generarse como, bueno, este es el sumario, voy a hacer una presentación, o este es el sumario, voy a hacer un video, voy a hacer... No, debe responder a un diseño instruccional. ¿Y qué significa entonces? En 1983, Reigelud decía que diseño instruccional era una disciplina interesada en prescribir métodos de instrucción. Es decir, debes hacer esto, debes hacer aquello, esta información que te comparto es la información que debes estudiar. Puede ser que en el tiempo en el que se creó o en el que se define diseño instruccional, en el que este personaje define diseño instruccional, no había mucha posibilidad, aunque ya comenzaba toda la parte de la digitalización en el mundo, pues, desde hace ya muchos años. Sin embargo, no se había como popularizado o no estaba accesible a todo el mundo. Y el contenido era, o la instrucción era propia del profesor. El método, entonces el profesor se desmeraba por desarrollar contenido óptimo, instrucción óptima, para crear cambios de conocimiento. Es decir, no sabía la definición de este tema mi estudiante ahora a partir de este método que he diseñado ahora ya lo sabe. Muy bien. Entonces podríamos pensar en documentos, en libros, en toda esa información que entra, que se consume al leer, al escuchar, al ver. ¿De acuerdo? Pero ya luego Berger y Cam en 1996 indican que el diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje. Entonces, el contenido que forma parte de este diseño instruccional que propone Berger y Cam debe facilitar el aprendizaje, pero no es solo un contenido, una definición, sino es una situación, un contexto, un escenario, que facilita el aprendizaje que facilita el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenido en diferentes niveles de complejidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya vamos profundizando un poquito más. El contenido no solo es una definición, el contenido forma parte de una experiencia de aprendizaje. El material en el que nosotros presentemos el contenido o el material que generemos con nuestros estudiantes de contenido debe responder a un nivel de complejidad y debe también contemplar una situación que favorezca una experiencia. ¿De acuerdo? Podríamos pensar en contenidos un poco más interactivos, podríamos pensar en botones, podríamos pensar en que a partir del contenido se genere una actividad integradora para aplicación y se proyecten los tres saberes, ¿no? Saber, ser y sobre todo hacer como parte del mismo contenido. Sin embargo, vemos en el 2001 otra definición bastante interesante. Broderick dice que el diseño instruccional, hablando en el marco del contenido que incluye el diseño instruccional, es el arte y la ciencia aplicada a crear un ambiente instruccional y los materiales claros y efectivos que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr tareas. Es decir, que ahora el estudiante forma parte activa del desarrollo de ese contenido, de la ambientación del curso, de la ambientación de nuestro entorno virtual, ¿sí? De la ambientación de nuestro entorno virtual, él es parte importante de esto. ¿Por qué? Porque necesita desarrollar muchas capacidades que no solamente es consumir información conceptual, sino generar a partir de preguntas, respuestas y desarrollos importantes, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos pensar ya en un contenido bastante completo que incluya experiencias formativas, experiencias sumativas, que incluya propuestas, resolución de problemas, que incluya no solamente el consumo de la información, sino la interactividad propia en los diferentes entornos en los que podemos presentar este tipo de información. Además, este tipo de contenido se vincula directamente con una evaluación, con una valoración de saberes, ¿sí? Y el estudiante es parte activa en todo el proceso. Ahora bien, dentro del proceso, dentro de este proceso de diseño, nosotros tenemos que comprender varias cosas. Estamos trabajando en un proceso de diseño de materiales, utilizando TIC, porque estamos, la educación ha trascendido, y ahora tenemos una educación que no solamente se desarrolla en un aula, en un aula virtual, y si bien es cierto, desde hace algunos años hemos utilizado plataformas, aulas virtuales, ahora las usamos con mayor frecuencia. Por lo tanto, la programación del diseño instruccional que generaría nuestro contenido, debe desarrollarse en función de que nuestros recursos o nuestros materiales deben ser asequibles, deben ser utilizables, deben ser adecuados, tanto a un aula virtual como a un aula presencial, a un aula combinada, a una metodología híbrida de aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante que consideremos este aspecto, consideremos que la educación ha evolucionado, y consideremos que los materiales educativos digitales no solamente se generan para ahorrar dinero y dejar de sacar fotocopias, por ejemplo, tampoco se hacen nada más para comunicarnos de forma asincrónica o asincrónica, o para almacenar recursos, o para descargar y compartir. No solo es eso, ¿de acuerdo? Entonces, debemos partir del diagnóstico de necesidades. ¿Qué necesidad de aprendizaje o qué competencia necesitan desarrollar mis estudiantes a cero para poder desarrollar un material que efectivamente responda a esa necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, analizamos esas necesidades y generamos un modelo aplicable a la necesidad planteada. ¿Qué aprenderá? ¿Cómo lo aprenderá? ¿De qué manera alcanzará? Todo eso debe contemplar nuestro diseño de materiales conceptuales, procedimentales o actitudinales dentro del contenido. Luego planteamos un modelo. Es cierto, puede ser que la institución ya tenga un diseño de modelo para generar contenido digital, puede ser que ya tengan plantillas para generar PDF, para generar presentaciones, para generar boletines, para generar infografías de contenido, o puede ser que no y que usted esté en la libertad de poder proponer sus propios modelos, sus propias estructuras de contenido. Cuando nos referimos a diseño, también es importante que se establezca una estructura de cómo será presentado el contenido, ¿de acuerdo? ¿Qué irá primero? ¿Qué se presentará? ¿El título, la introducción? ¿Habrán preguntas de reflexión? ¿Habrán luego esquematización, bosquejos, explicaciones? ¿O será contenido plano? ¿O habrá mapas conceptuales? ¿En qué partes? Puede ser, algunas instituciones lo dejan muy libre, otras tienen alguna organización al respecto, pero el diseño de modelo es que, bueno, vamos a desarrollar contenido, cada unidad tendrá un PDF base, cada unidad tendrá un objeto virtual de aprendizaje, cada unidad tendrá una evaluación, cada unidad tendrá, además de eso, un video interactivo donde el profesor explica y va desarrollando, va pausando o el video se detiene y aparece una pregunta de eso tendrá nuestro curso o esos tipos de materiales tendrán nuestros cursos. A eso se refiere el modelo de diseño, una estructura. Puede ser que se tenga en algunas carreras las que son eminentemente a distancia, pues tienen este modelo de diseño muy bien estructurado o deberían tener un modelo de diseño instruccional de esta manera estructurado, qué tipo de contenido va a incluir cada módulo, cada bloque de aprendizaje o cada fragmento. Pero si usted utiliza los contenidos como apoyo a la educación presencial o a la educación híbrida y tiene como la libertad de escoger, pues usted mismo debe crear su propio modelo de diseño en cuanto a los materiales. Voy a trabajar en todos mis cursos, al inicio de cada unidad voy a compartir un video, voy a hacer un video, luego voy a compartir un PDF y vamos a hacer una guía o vamos a utilizar materiales que ya están en la web y yo voy a generar una guía didáctica de autoaprendizaje en función de este modelo. Entonces todo esto es muy variado, pero lo importante es tener claridad del diseño de modelo que se tiene, si lo cuenta en la institución o si yo pues soy libre de poder generar y crear lo que considero. Muy bien, entonces luego analizar la propuesta y ver que responda a la necesidad, crear o diseñar, es decir, ya generar, a trabajar en función de lo que incluirá el modelo. Esto puede ser para una carrera, para un curso específicamente, ¿no? Hacer las pruebas, los ajustes, validar nuestra información, validar el material que hemos realizado y luego implementarlo antes de darlo a nuestros estudiantes porque resulta que si no validamos y de una vez entregamos el material a nuestros estudiantes, ellos nos van a estar preguntando, mire, ¿y aquí qué significa o por qué está esto si no hacemos la validación respectiva? Puede ser que a veces el tiempo no nos alcance para todo, pero si podemos validarlo desde un inicio sería genial, ¿no? Y luego pues ya lo implementamos. Entonces tenemos algunos enfoques de este diseño. Como mencionábamos al inicio, los contenidos pueden ser o solían ser como estáticos. Nuestros contenidos solían ser únicamente fuentes de información y no siempre eran generadores, generadores de esa información o generadores de actividades. de competencias, sin embargo, ahora, todo nuestro, toda la estructura de nuestro contenido, de nuestros materiales educativos mediados por las TIC deben fundamentarse en el aprendizaje activo. Es decir, que yo no puedo pensar en un material únicamente que genere el consumismo de información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué significa aprendizaje activo? Significa aprender haciendo y experimentando. Significa que las estrategias que el profesor aplica para lograr, son para lograr la participación dinámica del estudiante. Además, significa que se van a generar acciones de parte del estudiante y significa también que se realizará innovación a través de una experiencia de colaboración y reflexión individual en forma permanente, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito, si fundamentamos todo nuestro diseño de materiales educativos utilizando TIC en un aprendizaje activo, nosotros vamos a enseñar a aprender, vamos a aprender a aprender y vamos a tener también, y vamos a tener la posibilidad de aprender siempre. Al respecto, pues, un estudio indica que las universidades o las instituciones educativas que favorecen el aprendizaje activo, desarrollan el aprendizaje a lo largo de la vida y garantizan que sus egresados se mantengan siempre actualizados y logren posicionarse rápidamente, aún cuando hay muchas irrupciones por los cambios sociales. Entonces, es otro estudio que estaba consultando al respecto, como para que nos animemos siempre a desarrollar esa actividad en el aprendizaje. Entonces, ¿cuáles deben ser las premisas que guíen nuestro diseño de materiales utilizando TIC? Entonces, debemos considerar siempre que el conocimiento entre a través de la experiencia, no solo a través de la lectura. Entonces, nuestros materiales deben propiciar experiencias y no solamente lecturas o quedarnos en el primer nivel, ¿no? Que es informar. Luego, también tenemos otra premisa importante, es que debemos aprender mediante el intercambio. Nuestros materiales deben generar o propiciar el intercambio. Además, debemos vincularlo con el aprendizaje basado en la realidad y debemos, yo doy precisamente un curso en la Facultad de Ingeniería que se llama Diseño de Micro Learning. Cuando los estudiantes desarrollan, hacen el diseño y desarrollan el contenido para luego diseñar algunos materiales, siempre hacemos una pausa, analizamos el contenido y luego vemos, bueno, ¿cómo puedo transmitir, cómo puedo compartir esta información que permita analizarlo o vincularlo con la realidad? Entonces, podemos utilizar en este punto algunas estrategias neurodidácticas para que el contenido o el material no presente un contenido plano, sino un contenido interactivo con preguntas, con acciones que deba hacer el estudiante tal vez dentro de un entorno virtual o fuera de un entorno virtual interactuando con otras personas de su comunidad. Entonces, luego conocimiento conceptual por cooperación y no solo por individualización. Entonces, el enfoque constructivista del contenido en el diseño instruccional dentro de los materiales y quisiera dejar claro que cuando me refiero a contenido no estoy hablando solo de definiciones y hechos, si no estoy hablando de todo aquello, de todo el contenido, ya sea informativo, de cooperación, como vimos al inicio, o de autoaprendizaje, de actividad y de interacción, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez quitemos ahora el contenido o materiales didácticos, el contenido que incluimos en nuestros materiales didácticos es solamente información, ¿de acuerdo? Puede ser acción también, puede ser reflexión, puede ser proposición. Entonces, este enfoque constructivista del contenido refiere a conocimientos previos, debo incluir conocimientos previos, una activación de conocimientos previos en mi material. Pero además de incluir una activación de conocimientos previos, una pregunta, una relación y qué relación tienen las piedras del río con este, con el contenido, usted va a hacer su habilidad docente, le va a permitir activar los conocimientos previos para que las neuronas estén así como activando y se conecten entre sí. Entonces, cuando se conectan esa activación de conocimientos previos como altera o predispone el aprendizaje, las neuronas están, podría ser que se figure con nuestra mano y entonces ya cuando activamos los conocimientos previos en nuestros materiales y luego venimos con la información relevante, aquí estamos todavía en la parte de información, las neuronas van a conectarse entre sí y se va a producir el aprendizaje. El aprendizaje significativo por competencias, entonces cuando hacemos esta hilación, entonces nosotros vamos a proponer luego que se aplique en un ambiente real, en un ambiente natural y sobre todo que se comparta lo que se ha aplicado, ¿sí? Entonces, esta secuencia o esta línea debe verse en nuestros materiales, ¿por qué? Porque lo vamos a fundamentar en el conectivismo y en el construccionismo social. Conectamos los nodos de información ya sea generados por el profesor, por el estudiante, por otro compañero, conectamos los nodos de información, generamos para construir, ¿de acuerdo? Socialmente una conclusión, un nuevo aprendizaje. Entonces, para tener en cuenta, pues toda esta base es importante que ustedes recuerden que sus materiales, tal vez esto ya es bastante común y lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero es importante que recordemos. Entonces, antes el contenido era solo lo que veíamos o escuchábamos y veíamos. A veces decíamos y escribimos, pero ahora con nuestros materiales tenemos la oportunidad de que el 90% de todo el contenido, de todo el curso se quede fijado en la mente de nuestro estudiante se quede fijado en la mente de nuestro estudiante porque vamos a permitir que lea, que vea, que escuche, que diga, que escriba, pero sobre todo que haga. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, pues tenemos que tener un fundamento científico del contenido o del material, de lo que se va a incluir en nuestro material. Y hay algunos criterios para la delimitación del tema porque tenemos siempre que encapsular el aprendizaje con varios criterios. Con un criterio temporal, es decir, de dónde hasta dónde abarca o es válida esta definición. Espacial, ¿para qué países, por ejemplo, son válidos estos criterios o estas competencias? Demográfico, ¿para qué tipo de público es válida esta definición o qué nivel de público puede comprender esta definición? Entonces, es importante que tengamos, que tengamos en cuenta estos criterios para, como dentro de las fases de delimitación del contenido, para evitar la infoxicación, no compartir gran cantidad de información, porque a veces resulta muy difícil procesar por el volumen. Si los estudiantes participan y ahora, bueno, esto es si yo, profesor, genero el material, pero puede ser que el estudiante también genere, también genere el material, ¿de acuerdo? También genere el material. Quisiera escuchar alguna experiencia de los que están acá en la sala, en la sala de Zoom. Quisiera escuchar alguna experiencia que hayan tenido con los estudiantes generando material, material utilizando TIC. ¿Alguno de ustedes puede compartirnos la experiencia? ¿Han tenido la experiencia de estudiantes favoreciendo la creación de materiales? Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Maylin. Bueno, sí hemos tenido la experiencia que los estudiantes, pues, creen documentos colaborativos. Por ejemplo, utilizamos mucho Google Drive y la verdad para ellos ha sido muy interesante. Hemos tenido como que dos posturas. Aquellos que dicen, excelente, gracias, aprendí algo nuevo, lo estoy implementando en mi trabajo, lo estoy implementando en mi vida personal. Ya no solo utilizo la nube para subir mis fotos y no perderlas, sino que le doy un uso adicional. Y están nosotros, que son así, no, es que yo no sé utilizar eso. Yo desconozco cómo se utiliza la herramienta, incluso mejor ni hago el trabajo, pero ellos son, pues, una cantidad menor. Y, pues, quiera que no, en mi experiencia como docente, lo que compartía en un video que hicimos en otro laboratorio es, si uno va a empezar, lo mejor es hacer un test con un grupo pequeño de estudiantes, porque, pues, cada clase tiene diferente cantidad de estudiantes. Entonces, es como que lo mejor. Eso podría ser la evidencia que puedo compartir. Gracias. Realmente es interesante. Me gusta la idea como de hacer una, un estudio, una indagación previa, ¿verdad? De cuáles son las habilidades de nuestros estudiantes para hacer o utilizar este tipo de, o intercambiar información en este tipo de plataformas para crear contenido. Muy bien. Entonces, vemos acá que siempre es importante que tengamos en cuenta estos criterios, y cuando ellos participan, también hacérselos saber, indicarles qué tipos de fuentes, cómo vamos a utilizar las fuentes, por qué vamos a utilizar cada fuente, porque, obviamente, nosotros tuvimos que haber hecho ya la indagación previa para orientar específicamente la profundidad del análisis conceptual que realizará el estudiante para generar el contenido. Pero, si nosotros no conocemos las fuentes, cuando hacemos este tipo de trabajo o de dinámica con nuestros estudiantes, no podemos dejarlo como muy abierto. Debemos propiciar ya las fuentes, los links, los artículos científicos, las preguntas de orientación, los títulos que van a ir en cada diapositiva o en la infografía, entre otros aspectos, ¿de acuerdo? Y así evitar la infoxicación, porque puede ser que nos, y sí darle cierta libertad para que, qué más encontraron, qué otros aspectos, pero tenemos que orientar muy bien, ¿de acuerdo? Y gracias, Rodrigo, por compartirnos esta experiencia realmente muy significativa. Entonces, es importante, cuando ellos participan en la creación de materiales didácticos, que igual no perdamos de vista, no quiere decir que porque yo no genere el material, no tenga un diseño instruccional planificado, coherente y fundamentado en el análisis y el pensamiento crítico, ¿de acuerdo? De la misma manera, debo el contenido, el material, el material que yo voy a utilizar, utilizando una plataforma TIC, debe ser fundamentado en este diseño instruccional planificado. Y debemos evitar todo, a toda costa, cualquier cosa, bueno, tal vez como motivación lo podemos usar, pero si es como aprendizaje y análisis crítico, debemos evitar que los estudiantes participen únicamente como reacción a estímulos, porque cuando se produce reacción a estímulos es precisamente eso, una reacción, no en sí un aprendizaje como tal. Una reacción, usted sabe, pone la mano sobre algo caliente, ¿cuál es la reacción? Quitar la mano, no dejarla ahí. Entonces, es cierto que son las reacciones, a veces, pues son, podríamos decir, sí es un aprendizaje, pero no un aprendizaje crítico que genere una conclusión. No es un aprendizaje, me refiero a que efectivamente cuando los estudiantes reaccionan a estímulos, no generan, no se lleva a cabo un proceso de análisis conceptual o de reflexión crítica en el pensamiento, no se conectan como las neuronas, sino que solamente se hace y ya, no se piensa por qué se hace. Entonces, debemos evitar que los estudiantes participen. Cuando hablamos de gamificación, de materiales fundamentados en la gamificación o en las aplicaciones móviles, debemos tener mucho cuidado para que efectivamente las respuestas no solo sean reacciones, sino reflexiones y produzcan ese aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando estamos creando un contenido, hagamos de cuenta que vamos a generar un material. Estamos utilizando la plataforma de YouTube para generar este tipo de material. Si yo solamente digo, compartan un video que explique de los derechos humanos, puede ser que los estudiantes, ahí los estudiantes están solo, buscan en YouTube, este le gusta, no está tan corto, está bonito, tiene bonitos colores, explica bien, no es aburrido y como estímulo lo comparten y listo. Pero imagínense que la instrucción conceptual, aunque aquí todavía está corta, les voy a mostrar un ejemplo luego, graba un video de tres minutos donde responda a la siguiente pregunta. Tres minutos va a grabarse a sí mismo respondiendo a la pregunta. Publica en el canal de YouTube de la clase, visualiza los videos de tus compañeros y escribe tus impresiones en al menos dos de ellos. Entonces, acá no es una respuesta a estímulo, es un análisis. Una no le va a llevar mucho tiempo, pero el estudiante seguramente analizó la pregunta con las fuentes que usted le dio, pudo haber respondido, pudo haber consultado otras fuentes y generamos, estamos permitiendo que ellos también generen material. Otro ejemplo, compartan fotografías de lugares turísticos. Bueno, ellos van y están buscando en Instagram fotografías. Las que más les gusta no sabe qué lugar es, solo, bueno, sí sabe qué lugar, pero no sabe por qué es importante ese lugar. No sabe por qué es importante ese lugar. No sabe por qué, qué se hace ahí, por qué es tan popular. Simplemente le gustó, compartió, es aquí. Y bueno, pero si nosotros orientamos el desarrollo de este contenido, realiza un boletín informativo de tu lugar turístico favorito. Además de subirlo a la plataforma, lo compártelo en alguna red o no sé, en alguna red que ustedes determinen con la clase, con una descripción que explique el porcentaje que representa el turismo y el producto interno bruto del país. O sea, ya hay un análisis, ya hay una reflexión, ya no solamente hay una reacción a un estímulo, una respuesta, sino hay una reflexión crítica en función de mi orientación para crear un material. Esto obviamente lo puedo hacer yo, darles un ejemplo y ellos pueden generar también sus propios materiales con el ejemplo que yo ya realicé. Entonces, estos ejemplos me sirven a mí también para poder hacer los tipos de materiales que yo deseo ver de mis estudiantes. Sí, pero todo debe responder a esa planificación de diseño. Este ejemplo que ustedes ven con el check, pues puede verse de una manera ya más dinámica con una instrucción clara, una descripción, cuáles son los objetivos, cuáles son las rúbricas de aprendizaje, cuál es el tiempo de entrega, si ellos van a participar en la creación de contenidos, lo de materiales educativos, y siempre es importante que se socialicen o se generen. Pero para poder solicitar esto a los estudiantes, yo debo hacerlo también, o por lo menos yo debo saber cómo se hace, orientar el proceso, dar el ejemplo del contenido de uno de los temas y el siguiente tema, pues entre ellos, o lo estructuro según el diseño instruccional que haya considerado. Entonces, hay otro aspecto importante que yo puedo crear, bueno, para recapitular, ¿no? Yo puedo crear materiales educativos, yo puedo también involucrar a mis estudiantes en la creación de materiales educativos, o yo puedo utilizar materiales educativos que están disponibles en la web, ¿sí? Hay algunos criterios, hay muchos, seguramente yo he tomado algunos, solamente algunos criterios de materiales educativos que pueden ser útiles, que tal vez no son muy comunes, tal vez no voy a utilizar, hay muchos repositorios, pero quiero traer algunas, algunas ideas importantes que personalmente han sido bastante útiles. Por ejemplo, la colaboración académica en algunas de las plataformas, no sé cuántos utilizan Geniali para hacer sus, para hacer materiales, para hacer sus recursos. De la misma manera, pues, yo puedo crear contenido, puedo crear materiales, pero puedo también valerme de la comunidad de Geniali para utilizar algunos, algunas presentaciones previamente diseñadas por profesionales, ¿verdad? De las diferentes áreas de especialización y utilizar uno de esos materiales, editar algunos de esos materiales que ya están en la comunidad de Geniali. Y puede ser que no sean útiles, entonces no los uso y hago, genero mi propio material. Otro aspecto importante es que cuando tengamos cuentas en alguna de estas plataformas, nosotros podamos determinar que los materiales que hagamos sobre leyes, sobre aspectos de educación, sobre aspectos tal vez de las áreas numéricas o las ciencias exactas, yo puedo darle ahí clic disponible para toda la comunidad de Geniali. No solamente para solo los que tengan el link para mis estudiantes, sino también para contribuir con la red, ¿de acuerdo? La colaboración en red favorece el aprendizaje a lo largo de la vida. Otra página, hay muchas, hay un sinfín de páginas. Yo tomé solo algunos ejemplos acá. Por ejemplo, GoConcord es una plataforma muy dinámica. Ustedes pueden hacer mapas aquí en Crearnos y nos da ya luego el tiempo, vamos a entrar para también ver cómo estructurar ya en las plataformas algunos contenidos. Puedo hacer mapas, puedo hacer flashcards para definición, ejemplo, puedo hacer diversidad de material. Puedo dejarlos públicos para todos o puedo dejarlos solo para mis estudiantes. Sin embargo, acá miren en el panel derecho de ustedes, frente a ustedes de la plataforma, ustedes van a encontrar que hay otras asignaturas populares de profesores que han dejado libres de, con libre acceso, los materiales que generan en esta aplicación. Puede ser que haya un esquema del proceso de investigación, un esquema de las estrategias o de las técnicas de investigación cualitativa, un esquema que usted está buscando y tal vez tiene ya planificado su diseño instruccional, pero puede ser que el tiempo lo tenga muy justo y busque en la web un material que responda a su planificación de diseño en cuanto al material que necesita para cumplir la necesidad que identificó, la necesidad de aprendizaje que identificó. Entonces, acá hay muchos temas, la lista sigue y usted ingresa y puede ver qué materiales hay de cada uno de los temas, esto en esta aplicación. Y en la mayoría de aplicaciones que se conocen como herramientas de autor para crear materiales educativos utilizando TIC, vamos a tener generalmente una librería donde vamos a encontrar recursos que profesores o profesionales dejan de libre acceso. Miren, más de 9 millones de recursos en la librería de GoConcord y aquí están los temas en los que se puede encontrar. Entonces, recuerden, en este aspecto, la concreción del conocimiento se da en el contexto de colaboración para resolver situaciones reales. En CAHOOT también, no sé si ustedes han hecho también materiales, serían materiales de autoaprendizaje como cuestionarios. Ustedes se van a dar cuenta también que acá van a encontrar varios juices. Entonces, acá usted tiene que tener mucha seguridad en este tipo de plataformas de la calidad científica que puedan tener los contenidos. No nos podemos arriesgar sin nosotros antes haber estudiado el contenido que será la base para el material, porque de esta manera tendremos un criterio amplio y un criterio seguro para escoger nuestro material, ¿de acuerdo? Y que no sea un material muy superficial, sino que tenga profundidad científica. Si no, pues yo le recomendaría a usted utilizar o crear su propio material, si alguna de estas. Sin embargo, hay otro tipo de redes o de plataformas donde podemos encontrar ya información académica, información científica. Pues una red académica es aquella red que potencia una serie de servicios, mensajes, perfil académico, búsquedas, gestión documental significativa y científica. Entonces, ustedes pueden generar sus perfiles o generar sus cuentas, iniciar sesión, activar alarmas de los temas que a ustedes más les interesan. Pues aquí, en este tipo, en este primer grupo, tal vez de redes, usted sí tiene que evaluar muy bien la calidad científica. Sin embargo, en algunas otras plataformas, usted ya se va a dar cuenta que los materiales tienen calidad científica, ¿no? Tienen calidad científica de, ya por la situación o por el entorno donde se encuentran publicados. Entonces, puede orientar además a los estudiantes para que al momento de que ellos se involucren en la creación de materiales, también tengan este tipo de información a la mano, tengan su biblioteca actualizada, tengan sus alarmas activas sobre los temas de interés, configuren según su necesidad y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante también consultar información o consultar contenido en este tipo de redes académicas? Porque el aprendizaje colaborativo se produce cuando los alumnos y profesores trabajan juntos para crear el saber, con el objetivo de desarrollar personas reflexivas, autónomas y elocuentes. ¿De acuerdo? Hay otras redes en las que también se puede generar, ustedes pueden generar su perfil y de la misma manera consultar. Pero la idea es llevar al estudiante también o a nosotros mismos a otro nivel, ¿verdad? De compartir, de publicar ya una información. No, tal vez no tan sencilla. Es importante que cuando se utilicen estas redes, también se coloquen los argumentos, la cita, las fuentes y las referencias. Sin embargo, en este tipo de redes o plataformas, buscar cómo poder hacer, cómo poder llegar a un nivel de investigación más profunda para no solo consumir lo que otros investigan, sino proponer lo que yo puedo investigar. ¿Por qué es importante todo esto? La UNESCO, pues, recientemente ha establecido un nuevo pilar de la educación que es aprender a convertirse. Debemos aprender a ser, a hacer, a aprender, a convivir y sobre todo a convertirnos. Y esta forma de crear materiales educativos utilizando TIC nos propone una conversión, una transformación de lo que exigen las nuevas sociedades de la información y el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, quisiera que uno de ustedes se presente, ¿sí? Ahora, vamos a ver si uno de ustedes se puede presentar y dentro de lo que usted diga acerca de usted mismo, pues, pueda decir algo que no sea verdad. Y vamos a tratar los demás, los que estamos en la sala, vamos a tratar de identificar cuál fue de todo lo que dijo que no era verdad. Veamos, no sé quién quiere hacer esta dinámica. Preséntese, díganos y díganos algo que no sea verdad sobre su persona, ¿no? Y luego, vamos todos los que estamos en la sala muy atentos, veamos los ojos, veamos los gestos, tratemos de identificar qué de todo lo que dijo no es verdad. ¿Quién lo quiere hacer? La doctora, no sé si la doctora se va a animar. Sí, claro que sí. A ver, no sé si alguien más, este, alguno de los participantes, no sé si se anima. Bueno. No, ok, a ver. Tengo que decir qué soy, a qué. Presentarse, presentarse a todos, tal vez algunos ya la conocen. Sí. Tal vez algunos no, todo, pues, decir de usted que le gusta. Y vamos a tratar de identificar qué de todo no es. No es verdad. No es verdad. Ok, perfecto. Bueno, soy Katiuska Fernández Morales, soy doctora en investigación educativa, trabajo como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, soy coordinadora de la unidad de diagnóstico e investigación educativa, también soy la propietaria de una recicladora en la ciudad de Ensenada y me dedico a, además de todo lo que yo he dicho, es que ahí se va a notar que esa es la mentira. Tengo que decir algo más. Soy ciclista también, soy ciclista. Y bueno, soy ciclista, conferencista, me dedico a temas de investigación educativa, tecnología e innovación educativa, esa es mi área de investigación. Y en general me gusta todo lo que tiene que ver con el canto. Muy bien, vamos a ver quién, quién identificó ya, dentro de todo lo que dijo la doctora Katiuska. Dice Blanca Patricia Barrios que no es propietaria de una recicladora. Nos va a decir la doctora si eso, esa era o no era. Damaris dice que también eso. Me encanta la dinámica, muy bien. Veamos, lo pensó mucho. No sé si lo del canto, dice Luis, pero no sé si esperamos que digan más, doctora, para ver. A ver, a ver, pues ahora sí que tú eres la dueña de la dinámica. Vamos a ver quién más, quién dice, porque Damaris ya nos dijo, Damaris dice que es lo mismo, piensa lo mismo que Blanca, que no es propietaria de la recicladora. Pero Luis dice que no se dedica al canto. Damaris dice que lo pensó mucho. No es propietaria de la recicladora ni es ciclista, dice Maritza. Lo del canto, dice Rodrigo. Bueno, ahora ya, yo ya no sé qué tan bien. Bueno, yo creo que ya les decimos, doctora. Ok, claro que sí. Por supuesto que soy propietaria de una recicladora. Claro que sí. Soy la propietaria de KF Recicladora en la ciudad de Ensenada. Y sí soy ciclista. Claro que sí, soy ciclista. Y definitivamente no me dedico al canto. ¡Ay, Rodrigo! Ganó Rodrigo. Ahí identificó Rodrigo. Estuvo muy atento. ¿Algo más, doctora? Linda dinámica. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, no canta. Yo ya la iba a poner a cantar aquí, a la doctora. Bueno, muy bien. Entonces, vemos que realmente, ¿por qué hacemos esta dinámica antes de continuar? ¿Sí? ¿Por qué quiero? ¿Por qué? Porque es importante que nuestros materiales, todos los materiales que formen parte de nuestro diseño instruccional, tengan eminentemente la información científica, la información, la actividad que se genere a partir de la interacción de esa información científica, no tenga ningún sesgo. No tenga ningún sesgo, no haya alguna laguna. Gracias, doctora, por compartirnos aquí la evidencia de la recicladora. Darle el like. Muy bien. Entonces, nuestra información, nuestro material debe ser real. Debe ser tanto lo que se genere como la fuente de lo que se consulte, lo que se comparte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la selección. ¿Y cómo podemos determinar? La estructura conceptual debe tener ideas muy claras. Ideas, la estructura conceptual de nuestro material. Ideas muy claras que marquen el recorrido de la intervención. Eso significa que no sé cuántos de ustedes han ido a un río y han pasado sobre piedras. Y para poner el pie en una piedra, ustedes pues ve si efectivamente la piedra, vamos a ver si me levantan la mano acá o los que están en Facebook. Usted puede, las ideas conceptuales de nuestros materiales son esas piedras del río. Si nosotros no agregamos ideas sólidas, ideas fundamentadas en una evidencia científica real, no una evidencia científica, si usamos una evidencia falsa que no está fundamentado en un estudio, esas piedras del camino van a tambalear y nuestros estudiantes se van a dar en el matanazo, decimos en Guatemala, porque no van a comprender la claridad del tema, porque no hay una idea conceptual clara del material, de la estructura, hacia dónde vamos y por qué estamos leyendo esto, o por qué estamos respondiendo esta pregunta, o por qué estamos participando en el foro, o por qué la infografía tiene esta estructura. Entonces tenemos que tener esas ideas claras. Debemos tener evidencias que sustenten las afirmaciones, que no solo sean opiniones, sino ideas que sustenten, que evidencian que sustenten esas afirmaciones, ilustraciones y dinámicas. ¿De acuerdo? Hemos hecho un par durante la conferencia de hoy. Y las ilustraciones, pues la vista, las visualizaciones de nuestros materiales didácticos. Las TIC se prestan para esto, para poder hacer gran cantidad de ilustraciones dinámicas dentro de nuestro material. Debemos evitar también en el material, descartar los detalles. Debemos respetar la estructura gramatical de las oraciones. Debemos redactar un mensaje en positivo. Es decir, si yo les digo ahorita, no piensen en el verano, no piensen en la playa, no piensen en el coco. ¿Qué está haciendo ahorita usted inmediatamente? Yo lo estoy diciendo. Pensando en eso mismo, ¿no? Hasta allá se hizo tomando el coco. Entonces, cuando utilizamos mensajes en negativo, pues motivamos precisamente lo contrario a lo que queremos. Entonces, nuestros mensajes en los materiales educativos, utilizando TIC, utilizando cualquier otro medio, pues deben ser siempre en positivo. Utilizar la voz activa y representar ideas con imágenes, con esquemas, con gráficos, en la medida de lo posible. Si un párrafo yo lo puedo convertir en video, si un párrafo lo puedo convertir en hipografía, si un párrafo lo puedo convertir en esquema, es mejor que utilizar el párrafo en sí mismo. Pensando en Baja California, ya dice Blanca, ya se fue a la playa en la mente. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cerebro. Quiero compartirles algunos ejemplos para ir concluyendo y ya ustedes, pues, si tienen alguna pregunta, algunos ejemplos de algunos materiales educativos, ¿sí? Y que están hechos en diferentes herramientas. Esas herramientas donde nosotros producimos materiales educativos se conocen como herramientas de autor, ¿sí? Y yo he utilizado varias herramientas de autor para presentarles, pues, algunos ejemplos, alguna recopilación que he realizado y tal vez puedo entrar a uno de los cursos, a uno de los cursos también. Tal vez también puedo utilizar, puedo, alguno de los cursos. Muy bien, acá está, para que vean algunos materiales que responden exactamente a un diseño instruccional. Acá, pues, veamos, sí, acerca de mí, innovación. Bueno, acá, bueno, por ejemplo, este tipo de material es un esquema. En esta plataforma se puede hacer colaboración, ¿de acuerdo? Entonces, usted puede compartir este mapa. Aquí está compartido con tres personas y ambas pueden estar editando, pueden estar editando a la vez. La versión gratis sí que no deja hacer muchos mapas, muchos trabajos. Pero acá, ustedes, pues, pueden ver este material, este mapa está hecho en esta aplicación. Les puedo compartir este enlace para que ustedes puedan ver y luego ir viendo cada una de las aplicaciones para generar sus propios materiales. Este, como le digo, puede ser trabajo individual o puede ser trabajo colaborativo. Varios, se agrega el link de un grupo, se agregan los correos de un grupo y todos están trabajando a la vez. Acá en Geniali se pueden hacer, pues, también objetos virtuales de aprendizaje. Si Excel Learning, pues, le genera mucho trabajo la instalación del software. Usted puede utilizar Geniali para hacer algunos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, puede ir ya activando según corresponda o, ¿verdad? Los botones, las interacciones necesarias. Este material educativo está hecho en Geniali. Tenemos otra, creo que esta infografía también está hecha en Geniali, pero es otro tipo de material, otro tipo de recurso. Sí, entonces tenemos esta infografía, sí, en Geniali. Tenemos otra infografía. Esta está hecha en Infogram. Sí, para no presentar el texto en un párrafo propiamente. Esta creo que también está hecha en Infogram. Sí, es diferente. Todos estos íconos ya están en estas plataformas. Sí. Luego tenemos algunas imágenes interactivas. Son ideas de tipos de materiales. La introducción. Los recursos didácticos. La definición. El diseño ya del contenido. El desarrollo del contenido. El mapa, ¿verdad? Ya, el desarrollo del contenido siempre. Algunos esquemas, algunos gráficos. Entonces, podemos ver. Son, bueno, y en las mismas plataformas nos dan ideas de qué tipo de materiales podemos hacer nosotros. Pueden hacer nuestros estudiantes. Aquí está la introducción. La fundamentación teórica. La definición de evaluación de aprendizaje. Este es el tema de evaluación de los aprendizajes. Sí, entonces está el contenido, la información. Y estas son, a veces son plantillas ya destructuradas o ya diseñadas. O a veces son plataformas o lienzos en blanco que usted puede ir alimentando con los recursos que hay en cada una de las herramientas de autor. Está también el contenido en video. Está contenido en presentación que puede ser realizado por una persona o por un grupo de personas. Sí. Otra, pues otra infografía, tal vez en otro tipo de software. Sí. Entonces. Y tenemos ya también algunas otras presentaciones, otros esquemas, documentos en la nube donde se puede trabajar colaboración. Un esquema también. Les voy a compartir este enlace. Tal vez no existe. No están todos los tipos de contenido que ustedes pueden generar, pero sí puede reservarles como un referente o una idea. Voy a compartirles también, voy a mostrarles cómo podemos estructurar el modelo de diseño de materiales que tendrán nuestros cursos en plataforma. Creo que les puedo mostrar ahora, si me permite. Y ya con esto vamos también finalizando. Para que, entonces es importante que tengamos claridad de que a qué tipo de diseño instruccional responde nuestro material. Cuál es la necesidad de aprendizaje que vamos a suplir con nuestro material. Sí. Cuál es la necesidad de aprendizaje que vamos a suplir. Cuáles son, también, cuál es la dinámica de colaboración que vamos a utilizar. Qué se va a generar a partir del material que hemos presentado. Sí. Listo, acá está. Ahora les muestro cómo se puede, les voy a mostrar, creo, dos posibilidades de estructuración de materiales para que ustedes también puedan, dos cursos, sí, que cada uno tiene diferentes estructuras de diseño. Sí. Pero, por ejemplo, acá usted puede notar que, ¿verdad? Está el contenido estructurado en bloques o en módulos. Aquí, en este caso, es unidades. Todas las unidades tienen un material que se llama ruta de aprendizaje. Todas las unidades. Y esta ruta de aprendizaje está estructurada de la misma forma en todos, en todos los, los bloques, ¿vean? Todo, es decir, que hay una constante para que el estudiante sepa. Es bueno innovar. Sin embargo, es importante que la estructura de diseño responda a una organización. Bueno, todas las unidades también tienen un video de introducción, ¿de acuerdo? Todas las unidades tienen una lección, ¿de acuerdo? Todas las unidades tienen una lección, ¿sí? Todas. Entonces, este es otro tipo de material que se puede generar dentro de la plataforma. Todas las unidades tienen un objeto virtual de aprendizaje. Y todas las unidades, este objeto, veamos. Me dicen si pueden ver el objeto o nos quedamos viendo la misma plataforma. Se ve la página en blanco todavía. Ok. Este es un objeto virtual. En este curso, todas las unidades tienen un objeto virtual. Gracias. Vean, y acá yo puedo, hay un inicio, hay un, hay una presentación de contenido, hay un contenido, hay un ejercicio, hay un ejercicio de evaluación, además del ejercicio formativo, hay un ejercicio de evaluación. Y pues acá ustedes pueden, como si es para plataformas, ustedes se van a dar cuenta que este tipo de empaquetamiento SCORM puede generar datos y analíticas de aprendizaje, como nos estaba compartiendo el doctor, de cuánto ya han entrado, quiénes ya lo hicieron, este tipo, este tipo de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, en este curso se ha establecido dentro del diseño instruccional que se tendrá pues cierto tipo de, todos tendrán ese tipo de estructura o esos materiales, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, otro curso dentro del mismo programa, de la misma carrera, vemos que en todas las unidades, ahí también sigue la ruta del aprendizaje para orientar al estudiante, sigue una lección, sigue un instructivo de actividad, ¿sí? Pero además se adiciona que en este curso siempre hay un video interactivo, un video que resume el contenido, que resume la lección, y algo que en la parte, en la sección de biblioteca, siempre hay un contenido base en un PDF, en un documento PDF, y se dan cuenta que hay materiales para diversidad de interacciones, para diversidad tal vez de tipos de aprendizaje, cada vez que hay una gotita acá, el video se pausa y hay una pregunta y el estudiante debe contestar. Entonces, ustedes pues generan, ¿cuál es la necesidad del aprendizaje? Ver qué herramienta de autor se adecua a la necesidad de aprendizaje que van a solventar y diseñar, determinar hasta qué punto se van a involucrar los estudiantes, o después de este material, qué deberán hacer los estudiantes, para realmente lograr una interacción bastante, una interacción bastante dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, acá voy a compartirles, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, o algún comentario, acá está. Al respecto, entonces, pues yo quisiera como dejarles eso en mente, ¿verdad? Pensar, hacer materiales educativos no solo por hacerlo, sino para que respondan a una necesidad específica ya identificada, a un diseño instruccional, a un modelo de trabajo también, que puedan fomentar el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la actividad de parte del estudiante, para que no solamente consumamos la información, que efectivamente se puede y se debe consumir la información, sin embargo, que pensemos también en compartir y en generar, tanto nosotros como nuestros estudiantes en el aula universitario. Entonces, para mí, pues fue un gusto estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad, y para que aquí está mi correo para cualquier contacto, cualquier consulta, para mí, pues es un privilegio también representar a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Facultad de Humanidades, especialmente una facultad muy dinámica, muy proactiva, ¿verdad? Por el enfoque que han dado las autoridades, sobre todo en esta parte de la innovación académica y la innovación educativa. Entonces, realmente ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Gracias por la invitación y esperamos seguir también aprendiendo en los laboratorios, en las conferencias que generan a partir de estos laboratorios. Entonces, mucho gusto saludarlos y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Maylin. Siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Gracias, pues tenemos muchas reacciones en las redes sociales y aquí en la sala también. Nos dicen que es una excelente conferencia, en lo cual coincido y te agradezco mucho siempre tu participación porque es brillante. La verdad es que hay mucho que aprender de ti. Y bueno, tenemos varias preguntas en redes sociales. Igual me gustaría, si quieren abrir el micrófono para participar, me gustaría darles la palabra primero a quienes están en la sala. Y si no, con mucho gusto procedo a leer las preguntas que nos han ido haciendo. Ustedes nos dicen, ustedes nos marcan la pauta. No hay aquí en la sala. Ok, muy bien. Entonces, voy a empezar con las que tenemos aquí en el Facebook. Dice, ¿cómo han integrado el manejo de las habilidades socioemocionales en el diseño instruccional? Mucho gusto, gracias por la pregunta. Creo que es importante no dejar de lado, pues, estas habilidades socioemocionales y es por eso que se propone en el diseño de materiales la colaboración, ¿de acuerdo? Mediante la colaboración, es decir, que el diseño de material no debe ser estático tanto de parte del profesor o de parte del estudiante. Puede ser que en algún momento estudiantes digan, pero yo no quiero trabajar en grupo porque no trabajan, me dejan solo. Sin embargo, la dinámica o la distribución de roles es importante. Y más ahora, pues, que no siempre tenemos la oportunidad de estar viendo a los estudiantes, de estar viendo a nuestros compañeros. Yo, pues, tengo un grupo de estudiantes que no conozco, los que iniciaron este año, pues, no los conozco. Sin embargo, cuando trabajamos materiales educativos, tratamos de interactuar. Hacemos también dentro del diseño instruccional un área de, dentro del aspecto de comunicación, la creación de grupos de WhatsApp para la tutoría. Y en la Facultad de Humanidades hay políticas, pues, bastante claras para motivar la interacción, reglas claras para los grupos de WhatsApp, aunque hay muchas otras formas de hacer tutoría. Esta es una de las formas que se promueve desde la coordinación de tutoría, ¿no? Entonces, vemos, podemos hacer, incluso hace algunos años hicimos estudios del análisis de los grupos de WhatsApp, análisis de sentimientos según las reacciones que se comparten, según las horas de intervención. Entonces, dos aspectos importantes. Dentro del diseño instruccional, programar un área de comunicación, es decir, establecer una ruta de comunicación directa con el estudiante para conocer o ver sus reacciones y programar el diseño de materiales dentro del diseño instruccional en grupos de trabajo. Por ejemplo, en una aplicación que se denomina Canvas, que se llama Canvas, se puede hacer grupos de trabajo, se pueden dejar comentarios en el mismo Google Drive también. Entonces, recomendaría yo, en mi caso y las experiencias que he tenido, esas habilidades socioemocionales se trabajan con rutas muy bien definidas de comunicación para la tutoría académica o también en programas o propuestas de colaboración para generar trabajo, no de forma individual, sino de forma grupal. Y poco a poco ya los estudiantes ya se ambientaron a hacer, no todo en grupo, porque también tienen que hacer materiales, tal vez de forma individual o complementarios, pero sí aprenden a sobrellevar esa dinámica de trabajo colaborativo grupal. Ustedes se han dado cuenta que hay muchas empresas que han contratado ahora a personas que no se conocen entre sí, pero tienen una inteligencia, han desarrollado una inteligencia, una habilidad. Puede ser porque en alguno de los cursos de la universidad trabajaban este tipo de dinámicas para desarrollar la inteligencia socioemocional en este tipo de actividades. Muchas gracias, Maylin. Tengo por aquí otra pregunta y dice, ¿qué recomendaciones tienes para los grupos interdisciplinarios que crean recursos educativos abiertos desde tu perspectiva como especialista en diseño instruccional? Sí, los recursos educativos, recomendaciones para quienes crean recursos educativos abiertos. Muy bien, para mí, yo he encontrado a veces recursos educativos abiertos que no tienen una fundamentación científica o un respaldo científico en los recursos. Sin embargo, debemos nosotros buscar o saber identificar algunos repositorios. Por ejemplo, los de la UNESCO son de muy buena calidad y podemos utilizarlos sin ningún problema. Sin embargo, pues esta parte de la argumentación o de la actualización del contenido, porque puede ser que ya no esté vigente. Por ejemplo, hay un recurso de contenido sobre competencia, el marco de competencias para estudiantes o para profesores y no ha sido actualizado con la última versión del marco. Entonces, siempre la información actualizada y fundamentar todo con citas propiamente y referencias científicas. Muy bien, Maylin, por favor, ¿podrías mencionar las herramientas que estuviste mostrando ahorita durante tu presentación? Es que fíjate que hay una usuaria del Facebook Live que es Reina Rita y dice, ¿con qué herramienta está elaborado ese OVA? Pero no vimos exactamente en qué momento lo puso. Entonces, yo vi que compartiste algo de Genial y algunas cosas. ¿Podrías mencionar nuevamente esas herramientas para que tomen nota nuestros espectadores, por favor? Muy bien, voy a compartir también el enlace. El OVA, pues está dentro de Moodle, está encapsulado y está en paquete SCORM y está cargado a una herramienta Moodle. Ustedes pueden utilizar Excel Learning, es un software que pueden descargar a su ordenador. No se trabaja en línea como las otras herramientas de autor, Hot Potato, Geniali, GoConcore, que se trabaja en línea. Sin embargo, Excel Learning debe ser descargado a su ordenador e instalado, ¿no? Para poder trabajar allí las herramientas, agregar los botones, agregar los íconos. Y permite igual hacer esas actividades, esos ejercicios de arrastrar, de comparar. ¿Verdad? Entonces, Excel Learning se llama el software que ustedes pueden buscar y descargar para sus ordenadores. Muchísimas gracias, Maylin. Bueno, yo no tengo a la vista más preguntas. José Antonio, no sé si tú tienes alguna otra por ahí a la mano. Bueno, y si no, no te escuché, discúlpame. No hay más. ¿No hay más? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, con esto cerramos. Maylin, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación para participar en el laboratorio. Ya son siete, fíjate cómo vamos. Sí, 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 muy contentos por ahí. De hecho, hace rato estaba hablando con una colega chilena que está interesada en hacer uno próximo el año que viene. Entonces, cada día extendemos más en Latinoamérica esta visión de los laboratorios, de esta construcción tan activa y co-creativa de los recursos educativos abiertos. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias por participar con nosotros.